Sintoniza la 93. 93.0 FM para el sureste de Madrid y BOM Radio en 105.1 FM para toda la comunidad de Madrid. Medios días en la onda, con Jorge Plaza. Claro hombre, me lo estaban preguntando ustedes, ¿y Victoria Moreno cuándo viene? ¿Y cuándo sale Victoria Moreno? ¿Y cuándo? Pues ya está aquí con nosotros Victoria Moreno. Porque todos los martes, amigos oyentes, abrimos nuestra sección de efemérides. Acontecimientos importantes que tuvieron lugar hace muchísimos años y que celebramos en estos días. Y lo hacemos martes a martes, hoy es martes día 9 de julio. Bueno, lo hacemos todos los martes con nuestra profesora de confianza, con nuestra profesora de cabecera, que es Victoria Moreno, en la sección de Victoria Moreno, claro. Miki, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas, muy bien, encantada. Pasando frío, imagino, claro. Sí, sí, como todos, pero bueno. A ver, bueno, aquí estamos bien, ¿eh? Aquí sí, aquí se está como en brazos de bien. Aquí se está fantásticamente bien. Fíjate, ¿tú no sabes que yo he sido el primer comunicador del mundo que se ha subido en directo a una mesa y ha dado un beso al aire acondicionado? Seguro, te creo, te creo. No he dado uno, he dado tres besos. He dicho muah, muah, el aire acondicionado, pero qué compañía, qué frescor. No dice nada porque es así muy suyo, pero hay que dar besos al aire acondicionado. El aire acondicionado, amigos oyentes, también es de Dios, claro. Bueno, pero hay que usarlo con tiento, ¿eh? Celebramos, amigos oyentes, algo importante. Con Victoria Moreno, y quiero que sea ella, porque hoy vamos a hablar de una banda británica de rock, con letras así de grandes, que es lo que celebramos, no hoy, sino el próximo día 13 de julio de 1973, que lo celebramos en este 13 de julio. Pues mira, el próximo sábado celebramos 51 años desde que salió al mercado el primer álbum de la banda de rock Queen, que se llamaba, como la propia banda, se llamaba Queen, y que eso, que cumple 51 años, porque salió al mercado un 13 de julio de 1973. Y comenzamos con esto. Bueno, con esto terminaba precisamente ese disco. Es un tema instrumental que había escrito Freddie Mercury como cierre del álbum, pero bueno, se ve que siguió trabajando en ello. Y al año siguiente, en el 74, que publicaron otro álbum que se llamó Queen 2, no se mataron mucho, pues ahí ya habían desarrollado la canción completa, que es la de Seven Seas of Rye, Los Siete Mares de Rye, que, ya digo, tuvo un pequeño anticipo con esta versión instrumental en el cierre del álbum Queen del 73, y ya canción completa en 1974. ¿Qué es esta? ¿La canción completa esta que suena? Exacto, esta, esta. Claro, claro. Esta. Esta es la completa. Eso es. Ya con letra, con más arreglo instrumental, con más instrumentos, bueno, ya como una pieza completa. Así que Queen, 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 el sábado día 13 de julio se celebra 51 años del primer álbum de Queen Queen, un grupo que yo creo que todo el mundo conoce, un grupo con mucho éxito. Yo creo que lo conoce todo el mundo y que todo el mundo, pues, ha bailado o ha cantado sus canciones, ¿no? ¿Quién no cantó el We Are The Champions cuando su equipo conquista algo? Esperemos cantarlo esta noche, bueno, el próximo domingo, ¿no? Los españoles y montones de sus éxitos, ¿no? Bueno, se considera la banda de más influencia en el desarrollo del glam rock, del rock progresivo, del pop. Fue la primera, fue pionera en muchas cosas, en hacer unos espectáculos brutales con bombas de humo, con sistemas de luces, la participación del público. Bueno, grabaron nada menos que 15 álbumes en estudio y 7 en directos. 7 álbumes en directos que son maravillosos, o sea que, bueno, es el grupo de más éxito de Inglaterra. Claro, y si hablamos de Freddie Mercury, pues imagínate, ¿no? Qué personaje que, por cierto, ahora con el tema del orgullo, pues hay mucha gente que lo imita, ¿no? Que va vestido como Freddie Mercury en estas carrozas y en estas fiestas. Es un personaje también muy imitado, sí. Sí, bueno, tiene, sabes que tiene incluso una estrella, un asteroide, que lleva su nombre, que en el año que hubiera cumplido 70 años, pues se bautizó con su nombre un asteroide que está entre Marte y Júpiter, y que se llama 17473 Freddie Mercury, como un regalo para ese cumpleaños, pues al que no llegó, claro. Es un personaje muy singular. Una estrella, y nunca mejor dicho, una estrella. Desde luego, desde luego. Ahí se convirtió en una estrella, pero en una estrella... Una estrellaza, ¿no? Así de grande, un estrellazo. ¿Quién no conoce a Freddie Mercury? ¿Quién no conoce a Queen Mercury? A lo mejor hay cosas de su vida que no conocemos, por ejemplo, Freddie no nació en Gran Bretaña, Freddie nació en Zanzibar, y de hecho su nombre es Parroch Bulsara, es de origen indio, se estudió en Bombay, ahí sus amigos del colegio británico le llamaban Freddie, y por eso se quedó con ese nombre, ¿no? Hasta los 18 años él no se fue a Inglaterra con sus padres, y eso sí, siempre creyó en sí mismo. La autoestima la tenía por las nubes, siendo ya muy joven, dijo, No voy a ser una estrella, seré una leyenda. Y en ello andamos, ¿eh? Y en ello anda. Y bueno, pues ingresó en la Escuela de Arte, fue el alumno más brillante en ese ingreso, para pagarse sus estudios, trabajó de camarero, trabajó de mozo en un almacén, de mozo en el aeropuerto, transportando equipajes, y ahí justamente un compañero le presentó a Roger Tyler y a Brian May, que habían fundado un grupo, que se llamaba en aquel momento Smile, y que intentaron convencer a Freddy de que se uniera a ellos, ¿no? En el año 69. Él seguía con sus cosas del dibujo y el diseño gráfico, les dijo que no, pero finalmente en 1970, sí, se animó a sumarse a ese proyecto, le cambiaron el nombre, por el de Queen, un año después se sumó a ese grupo el bajista John Deacon, y ahí empieza, y ahí empieza la historia. Háblanos de ese escudo que identifica a la banda, a la banda Queen. Bueno, pues Freddy, ya he dicho que estudió diseño gráfico, y entonces, esa especie de escudo, que parece así como un escudo de armas, lo diseñó él, y buscó representar el nombre de la banda, esa Q, con una corona que hay encima, porque sabemos que Queen quiere decir reina, ¿no?, en español, y luego representó a cada uno de los miembros del grupo con alegorías a su signo del fodiaco, de manera que Brian May, que es cáncer, está identificado con un cangrejo, Roger Taylor y John Deacon, que son leos los dos, están representados con dos leones, y Freddy, que era del signo virgo, pues se representó con dos ninfas, y todo eso con un ave fénix, un ave fénix por encima, que simboliza el renacer de la banda, pues a partir de ese otro co-grupo, Smile, y de otros experimentos anteriores, ¿no?, y sí, sí, es uno de los trabajos, es el trabajo más conocido y más inmortal de Mercury como diseñador. Y todos ellos formaban la banda. Claro, claro, Freddy, bueno, pues Freddy era una estrella, ¿no?, y como estrella tenía sus excentricidades, por ejemplo, en su cumpleaños en el año 85, él puso como requisito que todos los invitados fueran vestidos de mujer. Y ala, y el que no iba así, no entraba. Pues no entraba a la fiesta. Era un tremendo, era un compulsivo coleccionista de sellos, y el servicio postal británico compró esa colección, al morir él, por cinco mil dólares, y además hizo un sello conmemorativo, en el año 99. Era también un fanático de los gatos, vivía, estaba loco por sus gatos, cuando estaba de gira, les llamaba por teléfono, y hacía que se los pusieran al teléfono, y hay una canción, Dilaila, que está dedicada a su gata, a su gata Dilaila, ¿no?, o sea que, bueno, pues como todas las estrellas, tenía sus extravagancias, sí. Las cosas de las estrellas, las cosas de los famosos. Desgraciadamente, pues eso, sabéis que murió de sida, él no reconoció la enfermedad, pues hasta el día antes de su muerte, hizo un comunicado el 24 de noviembre del 91, y murió al día siguiente, con 45 años, pero fíjate, pese a que, o sea, está claro, que él tuvo una vida homosexual, pero no exclusivamente, porque el gran amor de su vida, fue una mujer, Meri Austin, con quien salió siendo muy jovencito, fue su novia, cinco o seis años, y es a la que al final, dejó heredera de sus bienes, de su mansición, de los derechos sobre sus canciones, y de hecho, ya es la que sabe, dónde están las cenizas de Freddy, que es un secreto, no se conoce. Y toda la banda, todos ellos, llegaron a componer un número uno. Sí, 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 todos, fíjate, es un hecho excepcional, es una rareza, ¿no?, cada uno de la banda, llegó a escribir un número uno, bueno, es que todos eran singulares, hemos dicho que Freddy, que Freddy estudió arte, y que era un buen diseñador, pero es que Brian May, Brian May, es astrofísico, es doctor en astrofísica, es rector honorario de la Universidad John Morse, y, bueno, tiene su doctorado, Roger Taylor, que estudiaba odontología, también terminó la carrera, John Deacon, es ingeniero electrónico, y además inventó un amplificador, y bueno, Brian May, no solo es que fuera astrofísico, es que siendo niño, como no podía comprarse la guitarra eléctrica que quería, la construyó con su padre, se puso con su padre, y tal, y construyeron una, con 16 años, construyeron con la madera de la chimenea, restos de una moto, y algunas cosas más que encontraron por casa, construyeron esa mítica guitarra, que se llama pues la old lady, lo de red especial, que ha tocado siempre, y una peculiaridad de Brian May, él nunca ha usado púa, él toca con una moneda de cinco peniques, mira tú, mira tú, sí, 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 y cómo suena, y cómo suena, qué discos, bueno, pues eso, Freddie Mercury escribió Bohemian Rhapsody, Brian May, We Will Rock You, John Deacon, I Want to Break Free, y Roger Taylor, por ejemplo, pues Radio Gaga, Radio Gaga, que dio nombre, cuando decimos Lady Gaga, pues sí, es que Lady Gaga, era muy fan de Queen, y tomó su nombre como artista, de esa canción, de Radio Gaga, canciones que hoy día son himnas, como el We Are The Champions, por ejemplo, la ópera, y todo lleno siempre de simbolismo, y de montón, bueno, Bohemian Rhapsody, yo he escuchado a algunos músicos, de música clásica, analizar esa obra en profundidad, y de verdad que es muy, mucho más interesante, de lo que nos parece, y con mucho más fondo, todo eran símbolos, sus dos primeros, los dos primeros álbumes de la banda, vamos, los dos siguientes, a Queen y Queen II, se llaman Una noche en la ópera, y por los hermanos Marx, se llaman Una noche en la ópera, y Un día en las carreras, precisamente en homenaje a los hermanos Marx, que eran, bueno, pues de los que Freddie era muy fan, ¿no? Y ya digo, siempre, todas sus canciones, toda su historia, todos sus álbumes, tienen un montón de segundas lecturas, que son muy interesantes. El 13 de julio, este próximo sábado, la banda británica, bueno, el día 13 de julio de 1973, hace 51 años, la banda británica Queen, lanza su primer álbum, con el mismo nombre, con Queen, y ahora para acabar, señoras y señores, vamos a ponernos de rodillas, para escuchar esto, para escuchar esto. Dicen, dicen, que esta que vamos a escuchar, es la canción más hermosa del mundo, seguida por Imagine, Imagine, de Jill Lennon, pero dicen que Bohemian Rhapsody, según una encuesta, y una votación, que se hizo en el año 2000, es la canción más hermosa del mundo. Vamos a escuchar la canción más hermosa del mundo. Qué hermosa, eh. Mucho, mucho. La más hermosa del mundo, qué hermosa, qué hermosa. Y esos cambios que tiene, el ritmo, es una obra de arte, vamos. El Instagram, de Victoria Moreno, es arroba, Vicky Morenos, acabado en ese, Vicky Morenos, ese es el Instagram, Vicky con Q de, quiniela, queso, me quiero, Vicky Morenos, es el Instagram, de nuestra Victoria. Pues, si te parece bien, con esto nos marchamos. Pues, qué mejor manera. Claro que sí, recordando que este sábado, se celebran 51 años, del primer álbum, de Queen. Pues venga, rescate usted, sus discos de Queen, y a la homenajear. A disfrutar. Gracias, feliz semana. Igualmente. Adiós, adiós, qué bonita, qué canción más hermosa, la más hermosa del mundo. let's recordar. My trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, 93.0 FM 93.0 FM